Una de las cosas más grandes que la persona puede hacer es agradecerle a Dios, porque cuando uno le agradece a Shem recibe más bendiciones y tu nivel de abundancia siempre va a depender de tu nivel de gratitud, eso es una regla en la vida. La pregunta es ¿cómo agradecerle a Dios? ¿Cuáles son los teilín para agradecerle a Dios? ¿O cómo se le agradece a Dios? ¿O en qué momento? Entonces, uno puede alzar sus ojos a Shem y decir, Shem, gracias, eso se llama agradecerle a Shem, claro, y es maravilloso, es una gran mitzvá. Es buenísimo, es lo mejor que puedes hacer agradecerle a Dios. Claro que hay que pedir, pero siempre el agradecimiento tiene que prevalecer a la petición. ¿Cómo agradecer? O dices, Shem, gracias, o hay unos teilín de agradecimiento, ¿cuáles son? ¿Alguien sabe? El teilín número 100, que es Mismorle Toda, el teilín de agradecimiento a Shem, el teilín 150, que es Aleluya, Alelu el Bekocho, Alaben Hashem, es un teilín que está escrito especial, Leododla Hashem Alkol Mahasad, para agradecer a Shem por todo lo que hace. Los teilín, nada más se deben decir de día, los teilín de agradecimiento, no de noche, hay ciertas circunstancias que también se puede decir de noche, si es en público y todos le quieren agradecer a Shem, pero uno en lo particular, el teilín se debe decir de día. Pero hay una tefilá maravillosa, que se llama tefilat Toda, es la tefilá de agradecimiento a Shem, ¿han escuchado de esta tefilá? Esta tefilá se puede decir cualquier día del año, de día, de noche, se puede decir en hebreo, se puede decir en español, aquí traje varias, para que el que guste decir esta tefilá, tenerla. Y no nada más eso, Jajamim dicen, Una persona que dice, esta tefilá de todo corazón, convierte toda la justicia divina en misericordia, y va a haber milagros. Es bueno tenerla con uno, a veces en el coche, o en la coraja, o en donde uno quiera. Y esta tefilá me gusta mucho, porque no es nada más agradecimiento a Dios, por todo lo que nos da. Dice a Shem, gracias por las veces que me has salvado, por todo lo que me has dado. Gracias por las veces que me ayudaste y no te dije gracias. También gracias por eso, por todos los favores, por cada respiro. Y hay una parte muy bonita en esta tefilá. Dice, Toda leja melech malham elajim, gam aladbarim she'enli. Gracias por las cosas que no tengo. Toda leja she'kashe li'lifamim. Gracias por las dificultades y por los problemas que a veces me mandas, porque sé que todo eso es por mi bien. Gracias por los momentos de dificultad, por los bajones de la vida. No nada más hay que agradecerle a Shem cuando todo va de maravilla, porque la realidad es que la vida tiene altibajos. Ojalá y siempre le agradezcamos a Shem. Y mientras más agradezcamos, más bendiciones vamos a recibir de acá. Y el agradecimiento y la gratitud nos trae al momento presente a disfrutar de lo que hay, de la vida, así tal y como está. Porque así como a Shem nos las dio, es increíble y es maravilloso. Que siempre le agradezcamos a Shem y que tengamos bendiciones y alegrías. Aquí les dejo estas tefilotas, para el que quiera tomarla, que es muy, muy bueno decirla, en cualquier momento la puede uno decir. Que siempre le agradezcamos a Shem y que tengamos todo lo bueno. Amén.